este encuentro el día de hoy es un encuentro de alegría yo lo único que le pido a ustedes es que aprovechen esta oportunidad que nosotros seguiremos apoyando a sus hijos les seguiremos apoyando a todos ustedes para que sigan continuando un mejor camino les espero un abrazo se les quiere muchísimo muy buenas tardes señor rector y a todos los que de una manera u otra hicieron posible que en el día de hoy yo pueda estar aquí frente a ustedes y decirles que si se puede es interesante es una oportunidad única very good i feel very nice to finish english in itla institute y